Bueno, a estas alturas todos saben lo que hizo Farideh Raful. Hizo una rueda de prensa en la cual comunicó que ella tenía aspiraciones de continuar siendo la senadora del distrito por el Partido Revolucionario Moderno. Pero a usted de seguro que le llamó la atención verla tan sola, acompañada en términos básicos de su padre, lo cual es natural, acompañada del vocero de los senadores del PRM que es el senador Alexis Victoria Yev y de personas cercanas a ella. No era una actividad del Partido Revolucionario Moderno. Por lo tanto, queda claro que era un asunto estrictamente personal. Pero otro punto, ella en calidad de candidata a senadora no le habló a la oposición. Y si no le habló a la oposición, entonces le habló a alguien internamente en el PRM. Alguien que tiene en sus manos el poder de determinar si ella sigue o no. Y esa figura, a estas alturas, en el Partido Revolucionario Moderno, lo es solamente el presidente Luis Abinader. Farideh no solo le habló al presidente, sino que también de un solo golpe trató de deshacer los planes del mandatario de cara a la senaduría del distrito. Se está diciendo que el PRM no tiene problemas en perder esa plaza. Honestamente, dudo que esa sea la tesitura y la voluntad del presidente. Como en la política dominicana se ve de todo, yo no dudo que en algún punto el propio presidente sea capaz de negociar la senaduría del distrito, ya sea con Leonel o ya sea con el propio Danilo Medina. Repito, como en política dominicana se ve de todo, no dudo que el presidente quiera preservar esa plaza como una moneda de canje. Pero no di qué perder esa plaza por amor al arte, sin pretender recibir nada a cambio. Por lo tanto, dudo mucho que al presidente le importe un bledo perder la senaduría del distrito. Lo que sí tenemos claro es que Farideh Raful no era su candidata. Y por eso, no solo la rueda de prensa, sino también el mensaje. Cuando dijo, por ejemplo, que no es tiempo de sustitutos. ¿Quién es capaz? ¿Quién tiene el poder en el PRM de buscarle un sustituto a Farideh? Que no sea el presidente Luis Abinadera. Lo que usted vio ayer, y es la razón por la cual Farideh es viral o tendencia, lo que usted vio fue básicamente un acto de desafío al propio presidente. Pero un acto de desafío que va más allá porque le malogra los planes al mandatario que tenía a Guillermo Moreno como posible figura sustituto de Farideh, pero tenía también quizás a otro candidato cuya identidad voy a revelar en un capítulo más adelante. La identidad del candidato que se pintaba que iba a sustituir a Farideh a través de una alianza. Pero lo otro, la presencia de don Tony Raful, reconocido intelectual y escritor dominicano, en términos de la semiótica del poder, enviaba también otro mensaje. Yo, es decir, Farideh, soy una figura política de linaje y raíces en este partido, el PRD-PRM. He aquí a mi padre, te recuerdo quién es mi padre, te recuerdo de quién yo soy hija, de una figura emblemática y respetada, o sea, y coma, respetada de este partido. Pero tú no, te recuerdo que aunque tú eres presidente, eres un advenedizo en esta organización y que yo eché los dientes aquí. Por lo tanto, tú no eres quién para determinar si yo debo o no seguir. Pero otra cosa también que se cae de la mata, como se dice, de ese acto desafiante de Farideh, es que se revela que entre ella y Luis Abinader no existe la más mínima confianza. Y a razón de qué digo esto, bueno, a razón de que nada más fácil para el presidente que hablar con ella, decir, mira, tenemos algo mejor para ti, te queremos en el gobierno, queremos que entendemos que esa plaza, caramba, Farideh, mira, yo entiendo que tú nos rindes un mejor trabajo, por ejemplo, en la dirección general del Indotel, te queremos preservar para que nos hagas un trabajo ahí. Pero el presidente no se atreve a abordar a Farideh en esos términos, porque primero no existe como la cercanía, pero lo segundo es que él infiere correctamente que si le plantea eso a ella, ella le diría que no, pero el no no es por rechazarlo, sino porque simplemente ella no creería en su palabra. Esa es la forma en la que se suele resolver ese tipo de disputas en los partidos al más alto nivel. Pero cuando no hay confianza de la parte afectada hacia quien decide, se da entonces lo que vimos ayer. Como Farideh no cree en el presidente, como ella sintiendo correctamente que él la desprecia, porque de hecho él ha despreciado a Farideh públicamente delante de todos nosotros. Esto está ahí en los videos. Ella correctamente dice, no, yo no confío en la palabra de este hombre. Este hombre me ha despreciado públicamente a mí. Yo no voy ni siquiera a buscar un intento de mediación con él, porque nada más fácil para él que me ha despreciado en público que prometerme algo para luego engavetarme y tronchar mi carrera política. Señores, lo que usted vio ayer en esa rueda de prensa no es ni más ni menos de lo que les acabo de comentar en esta reflexión más allá de la noticia que tiene la comunidad política hablando del desafío de Farideh al presidente. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Señores, vamos a hablar ahora acerca de un fenómeno social que impactó muchísimo a los que tenemos más de 40. Bueno, a mí no me impactó tanto, tengo que reconocerlo porque... Tú eras un popping, tú eras un popping. No, yo me formé viendo más películas por televisión. HBO. Llegó el Teleclub y ese tipo de cosas, pero mi primer contacto fue con esos cines fue realmente en las provincias, no, en las provincias. Yo fui un cine en Constanza la primera vez. Un cine así ya, que lo puedes decir cine de tigre. Entonces... Explícame eso, explícame eso para que la gente que está en otra parte de República Dominicana... Los cines de barrio, los cines de barrio, los cines de barrio. Pero cómo así, pero cómo así, los cines de barrio. Vamos a hablar sobre el impacto en la adolescencia y yo diría el social que tuvieron los cines de barrio. Venga, pero si tú no tienes experiencia en cines de barrio más que esa, ¿por qué tienes que explicarlo tú? Llamado cines de tigre. Vamos a hablar de eso con nuestro experto cultural, el señor Black Magic Man. Sí mismo, debieron de haberme aplaudido otra vez. ¿Dónde dejaste hablar, Magic Woman? Mira, soy yo solo, o ustedes también tienen ganas de darle el teléfono y la cartera a él. Oye, antes de los años 80, de ahí para atrás, el asistir al cine era una gran salida. Pues, había pocos canales de televisión, no existía video, todo lo que hay ahora, imagínate tú. Entonces, el ir al cine era algo impactante. Entonces, la población entera, todo el mundo iba al cine, buscaba la manera de ir al cine. Habían tres tipos de cine. Los cines de ricos, estoy utilizando el término textual que utilizaban. Claro, así. Los cines de ricos, voy a explicar luego por qué. Los cines medianos, que no utilizaban el término clase media, sino hacer el nombre que decían, los cines medianos. Y los cines de tigre o cines míaíto. ¿Míaíto? Sí. Ese era el término. No, relajado. Entonces, déjame explicarte qué eran los tres. ¿En serio se míaban en la sala? No, espérate, espérate, espérate. Los cines de ricos, los que le llamaban de ricos, que eran el triple, que estaba en el malecón. Luego vino el Cinema Centro. El Portal, que estaba por ahí, por el cacique. El Élite, que estaba donde está Telecentro ahora, frente a la funeraria. Sí, sí, en la Paster. Y el Isfampol, el de los militares, le llamaban a los cines de ricos eso, porque costaban en los años setenta, por lo menos, un peso con veinticinco centavos. Y eso era exorbitante. ¿Y quién paga? Eso es lo malo, pagan los ricos. La lucha libre valía cinco pesos y ellos... Cinco pesos en VIP. Sí, sí, el veinte por ciento de lo que valía la lucha. Esos eran los de ricos. Mira si la lucha libre era lo máximo. Entonces, estaban los medios, que esos eran los que estaban todos subiendo a la Duarte. Estaba el Rialto, primero pertenecía a de los ricos, pero después lo pasaron para el medio. El Max, que es donde está la iglesia de Paredes, sufrir. ¿En la México? En la Mella, no, en la Duarte casi llegando a Mella. Exacto. El doble que estaba enfrente, que ese era el mejorcito. Al lado estaba el Diana y para arriba estaba el Balani. Esos eran los cines medianos, como le llamaban, porque costaban un peso. Veinte centavos menos. ¿Era la diferencia del mediano y el...? Sí, que estaba caro, pero más o menos se aguanta para una clase media. Entonces, luego vienen los cines que dije, los de Tigres o Miaitos, que eran cines al aire libre, con un banco entero donde se sentaba el grupo de Tigres, uno al lado del otro, de metal, ¿verdad? Y el baño, un desastre, y por ende la gente se orinaba donde fuera, y entonces olía el olor, daba por donde quiera y por eso le pegaron los cines a Miaitos. Entonces, el problema era que aquí llegaban las películas nuevas, por ejemplo, las películas impactantes de la época, Tiburón en el 75, La Guerra de la Galacia en el 77, Fiebre del Sábado por la Noche. Llegaban primero a los cines de ricos, y ahí duraban hasta que se acabara, yo no sé. Llegaron a durar, de esas cines muy famosas, llegaron hasta seis meses, y no subían a los medianos. Es privilegio. Sí, es privilegio. Después que se cansaban, entonces subían a los medianos, ahí duraban un par de meses, y luego entonces pasaban a los cines de Tigre, que costaban 50 centavos, y eran dos películas. Y ahí ya ha rezado. Entonces, como tú dices, en la cultura popular, era algo excitante, porque muchas personas que tenían posibilidades de ir hasta a los cines de que le llamaban de rico, se tiraban para sus cines de Tigre porque era chévere. Era chévere. Era chévere. Chévere, oler a miados. Estar oliendo a miados era chévere. Cuéntame una experiencia en un cine de Tigre, o sea, un día en un cine de Tigre, pero no viendo cualquier película. No, viendo cualquier película, vamos primero. Luego vamos a lo que tú quieras llegar. Vamos, vamos, cualquier película. Si tú estás loco, pues entran en el tema. Lo primero es, tú vas a ver tus dos películas. Ok. Ya van una película, porque en los cines medios, es una sola película, tres tandas. Pero aquí son dos películas diferentes. Lo primero es, tú pagas tu taquilla y cuando entras, lo primero es que te quitas la camisa. Todo el mundo se quitaba la camisa porque había Tigre de verdad y el que no era Tigre quería aparentar que era Tigre. Eso era un código, código. Sí, eso era un código. Quítate la camisa. Entonces, cuando entraba, era voceando. ¡Eh, aquí llegó fulano! Pero ese es esto, si estaba por ahí. Y diciendo dos o tres buenas malas palabras para que se vea que tú eres un tigre. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. En otro parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media, 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado.